Hola muy buenas, bienvenidos a la vitrina Víctor Andino. Hoy nos encontramos en la cantina cevichera La Grande. Si quieres disfrutar de la mejor fusión de comida costera del mundo, acompáñame. La Grande es una marca de comida costera de Perú, México y Colombia, que gracias al apoyo de todos ustedes, ahora hace presencia en el Centro Comercial Andino con todas sus propuestas gastronómicas. La Grande es un restaurante que recrea un ambiente tropical, donde el bar tiene un papel protagonista, encontrando cocteles refrescantes y bebidas exóticas. También somos una empresa importadora de vinos, desde Argentina, Chile, España, Francia, y podrás encontrar botellas desde 39.800. Además de los privilegios de estar dentro del Centro Comercial Andino, desde las 3.30 y hasta las 7 de la noche, podrás disfrutar de la franja de tardeo, donde encontrarás preparaciones únicas de brunch. Los clientes nos distinguen por la potencia y variedad de sabor. Una de las preparaciones más reconocidas es el ceviche, tacos y arroces, utilizando productos locales de alta calidad y frescura. Gracias por habernos acompañado en este maravilloso recorrido por nuestra cantina cevichera La Grande. Nos puedes encontrar en el cuarto piso, en la terraza número 8 del Centro Comercial Andino. Y recuerda, es chévere ser grande, pero más grande es ser chévere. ¡Gracias!